El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado único y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discusión del espectador. Demolían un viejo edificio y se toparon con el hallazgo más increíble de sus vidas. Es uno de los descubrimientos que marcan la historia, dijeron autoridades al confirmar lo que habían encontrado unos obreros. Se trata de cerca de 300 monedas de oro de la última época del imperio romano, que estaban en el interior de una ánfora, escondidas en el subsuelo de un teatro de la ciudad italiana de Como. Para mí, este es un caso más que excepcional, es uno de los descubrimientos que marcan la historia, explicó el ministro de Cultura, Alberto Bonizzoli, en la rueda de prensa de presentación de estas monedas, celebrada en Milán. Estas monedas, que datan del siglo V, fueron descubiertas el pasado miércoles bajo el Teatro Cressoni, de la ciudad de Como, informó el Ministerio de Cultura de Italia. Estaban enterradas en un lugar muy próximo al espacio en el que se ubicaba el foro de la antigua ciudad de Nobunconun, fundada en el siglo I por orden del emperador Julio César. Mivac. Cientos de monedas de oro de finales de la era imperial, fueron encontradas en el centro de Como, en un recipiente de este atita de forma inusual. Un descubrimiento que me llena de orgullo, dijo el ministro Arroba Bicisol y Alberto. El Teatro Cressoni fue inaugurado en 1807, transformado en cine a principios del siglo XX, cerró en 1997 y actualmente va a ser demolido para levantar en ese espacio una nueva construcción. Este tesoro fue encontrado en el curso de esos trabajos, y las monedas fueron enviadas de inmediato al Ministerio de Cultura Italiano para que expertos en restauración las examinaran. Arqueólogos están analizando desde entonces y con todo detalle el valor de estas piezas que, según medios italianos, podría ascender a varios millones de euros. No sabemos todavía exactamente la importancia histórica y cultural del descubrimiento, dijo Bomi Soli. Autoridades han suspendido la obra y van a excavar más profundamente para descartar que existan otros objetos de valor. El ministro italiano aseguró que una vez concluyan los exámenes de estas monedas, la ciudad de Como es el mejor lugar para que sean expuestas al público. En mi opinión, si los hallazgos se encontraron en un lugar, pertenecen a aquellos que viven en este lugar, subrayó. Si te gustó lo que acabas de ver, puedes seguirme para estar enterado de mis actualizaciones. Comenta siempre desde el ángulo del respeto, puedes compartirlo, tampoco olvides dejar me gusta si fue de tu agrado y no olvides pasar por el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!